¿Qué tal? Pero niega que las palabras que usó fueran de índole racista y bueno, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos, el brasilero tres veces campeón mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet se disculpó por su comentario racista hacia Lewis Hamilton, un asunto que se transformó en un fenómeno viral y que desencadenó en multitud de reacciones. Saludó a la luz una entrevista del año anterior en un canal de televisión brasileño, su país natal, donde llamó al piloto británico Negrito cuando hablaba del accidente ocurrido con Max Verstappen en Silverstone justo cuando se va a cumplir un año de aquel incidente. Al instante, la cuenta oficial de la Fórmula 1, así como la FIA, el equipo oficial de Lewis Hamilton, o sea Mercedes-Benz y el mismísimo Lewis, salieron a condenar las palabras del tricampeo mundial brasileño. Aparte, Nelson Piquet recibirá una sanción que le prohibirá la entrada al paddock de Fórmula 1 a partir de este momento, según el medio británico BBC, ya que en el mundo y en particular el de la Fórmula 1 no existe cabida para el racismo. Luis Hamilton, el piloto inglés, siete veces campeón mundial de la máxima categoría, empleó sus redes sociales para afirmar que era hora de cambiar para modificar mentalidades arcaicas. Bueno, 24 horas después, Nelson Piquet emitió un comunicado en el que asegura esto. Quiero aclarar las historias que circulan en los medios de comunicación sobre un comentario que hice en una entrevista el año pasado. Eso es lo que dice el ex piloto brasileño. Aclara que las palabras que utilizó no fueron índole racista y que la culpa son por las traducciones empleadas. Nunca utilizaría la palabra de la que me ha acusado en algunas traducciones, pero la traducción en algunos medios de comunicación que ahora circula por las redes sociales no es correcta. Eso es lo que afirmó el mismísimo Piquet. Aparte de eso, añade una condena, además añade que condena palabras racistas que puedan perjudicar a piloto o personas por su color de piel y pide perdón a quien se vio afectado, incluido el mismísimo Hamilton. Condeno energéticamente a cualquier sugerencia de que la palabra fue utilizada por mí con el objetivo de menospreciar a un piloto por su color de piel. Pido disculpas de todo corazón a cualquiera que se haya visto afectado, incluido Luis, que es un piloto increíble. Y el comunicado finaliza rechazando la discriminación de toda índole. La discriminación no tiene cabida en la F1 ni en la sociedad y me complace aclarar mis pensamientos al respecto. Eso es lo que termina Nelson Piquet, que fue ganador de los campeonatos en los años 1981, 1983 y 1987. Sus palabras fuera de lugar e irrespetuosas tuvieron réplica bastante dura en forma de contestación y pedir sanciones. Es el caso del campeón mundial de 1996, o sea, el británico Damon Hill, que lanzó un duro ataque verbal pidiendo que se cierre las puertas de entrada a la Fórmula 1, empezando a prohibir ir al paddock y bueno, esto es lo que reflexionó el ex piloto inglés. No creo que Piquet sea bienvenido si se presenta en el paddock. Sus declaraciones están fuera de lugar, aunque haya posibles malentendidos en la diferencia del lenguaje brasileño y el nuestro. Es algo que exige una disculpa, aunque no sé qué tipo de disculpas sería suficiente. Es muy triste realmente, pobre Luis, por tener que aguantar esto de forma constante. Ha arruinado su experiencia como piloto Fórmula 1. Bueno, quizá, quizá más lo que nunca entenderemos, este ha sido el caso en el que hay pruebas verificables de que se hizo y se dijo algo. Eso señaló el campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 1996. Nelson Piquet, un gran campeón en la pista, pero fuera de ella, olvida los valores acerca de la sociedad, el respeto por encima de todo, una acción verbal de la que no debería pasarse por alto, ya que no puede existir protección para aquellos que menoscaban la reputación y faltan el respeto a otras personas por medio del racismo. Bueno, este es el comunicado que lanzó Piquet. Quisiera aclarar las historias que circulan en los medios sobre un comentario que hice en una entrevista el año pasado. Lo que dije no lo pensé bien y no lo defiendo, pero aclararé que el término utilizado es uno de los que ha utilizado amplio históricamente y coloquialmente en portugués brasileño. Como sinónimo de chico, persona, nunca y nunca tuvo la intención de ofender. Nunca usaría la palabra de la que me han acusado en algunas traducciones. Condeno energéticamente cualquier sugerencia de que la palabra fue utilizada por mí con el objetivo de menospreciar a un conductor por el color de su piel. Pido disculpas de todo corazón a todos los que se vieron afectados, incluido Luis, que es un piloto increíble, pero la traducción en algunos medios que ahora circula en las redes sociales no es correcta. La discriminación no tiene lugar en la F1 ni en la sociedad y estoy feliz de aclarar mis pensamientos al respecto. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. 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 Chao.